La tragedia ocurrida la semana pasada en un colegio de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde un mero introdujo dos armas a ese plantel y causó la muerte de una maestra para luego suicidarse dejando una estela de por lo menos cinco estudiantes heridos, replantea la pregunta de si se hace obligatoria la revisión de las mochilas de los estudiantes o se deja libre albedrío de los padres la revisión y vigilancia de las pertenencias que los menores lleven a las escuelas. Sobre ello, legisladores de las diversas fracciones parlamentarias opinan al respecto. ¿Debe de ser opcional u obligatoria? Debe de ser obligatoria. Yo creo que si queremos evitar lo que pasó en Torreón, lo que en el 2015 pasó en Monterrey, esto se debe de hacer obligatorio. Pero eso debe de empezar desde el hogar, que nosotros sabemos qué es lo que trae nuestro sitio. Pero también es muy importante que nosotros como sociedad también hagamos una campaña sobre los valores. Especialmente que los padres nos preocupemos qué es lo que traen nuestros hijos, con qué están cargando. Más allá de lo que llevan en su mochila, qué es lo que llevan ellos, cuáles son sus sentimientos, qué tipo de odios traen, qué tipo de rencores. Porque muchas de las veces nos olvidamos por estar en el trabajo, nos olvidamos de nuestros hijos. Ya llegamos cansados y ni siquiera nos damos el tiempo para poder platicar con ellos y saber qué es lo que traen. Diputado, ¿la revisión debe de ser opcional u obligatoria? Bueno, pues es que depende también aquí el tema, como se ha planteado anteriormente, hay muchos padres de familia que están de acuerdo a que se haga una revisión, hay otros que están en contra. Entonces es un tema que tiene que ser en consenso con los padres de familia para poder tener este tipo de acciones. También va a ser una pérdida de tiempo en la institución, estar filtrando todas las mochilas. Pero no vale la pena. Pero vale la pena, vale la pena. Pero sí tenemos que encontrar ley y el tema que venga de origen, desde la casa. Pero desde su punto de vista, ¿es opcional o debe de ser obligatorio? Bueno, en este caso yo creo que debería de ser obligatorio. Por los sucesos que han estado sucediendo, por este tipo de acciones, yo creo que debería de ser obligatorio. Mira, yo creo que es una determinación que deben de tomar los padres de familia en cada escuela. Yo creo que no podemos también revisar sin consentimiento de los padres la mochila, pues es violatorio a los derechos humanos. Ya dadas las circunstancias, es una determinación que en cada escuela, en lo particular, deberán tomar los padres de familia. Para enlace Magazine, Luis Ángel Galván. ¡Gracias!